Si, si, vamos a bailar Oye vecina, vamos a bailar con Mateo y tu teclado Animación previa, duro Y yo la veo otra vez, paradita en la esquina Saben de que estoy hablando, piensa que es mi vecinita Yo no quería decir, oí yo se rebe bonita Y ella se me chingaba Y me movía las caderas, que bonita, que bonita Esa es la vecinita, que bonita, que bonita Esa es la vecinita, que bonita, que bonita Esa es la vecinita, que bonita, que bonita Esa es la vecinita Oye vecina, vamos a bailar con Mateo Y yo le quería decir, oí yo se rebe bonita Y ella se me chingaba Y me movía las caderas Yo le quería decir, oí yo se rebe bonita Y ella se me chingaba Y me movía las caderas, que bonita, que bonita Esa es la vecinita, que bonita, que bonita Esa es la vecinita, que bonita, que bonita Esa es la vecinita, que bonita, que bonita Esa es la vecinita Sale calor rico Sal, 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 sal Sancúdelo, Sancúdelo Es bonito Para toda la gente hermosa bailar Vamos a bailar, óyelo A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Vamos a bailar muchachos, vamos a bailar Eso, amigo César De Pochito Cal, de un suciado Saludos para Pochito Cal, dile yo no con eso Y muévelo, y muévelo Gracias Oye, oye Qué bonita, qué bonita Esta es la vecinita 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 Bueno Saludos para mí y a la gente hermosa Ahí va la ranchería Montaña La familia Cruz Boca Negra ¡Vamos, dice! ¡Eh! 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 ¡Eso! Ahora para la amiga Sandra de la Cruz Me preocupa que me estoy poniendo viejo Ahora es cuando veo las cosas más bonitas Y yo me quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida Quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Hay hombres Como las caricias de una mujer Solo por amor y no por dinero Como las caricias de una mujer Solo por amor y no por dinero Que se para el tiempo Que deje de correr Que se para el minucero Que no quiero envejecer Que se para el tiempo Que deje de correr Que se para el minucero Que no quiero envejecer Oye, pastor, mira No te preocupes más Igual una abuela Ya deja de llorar Si el problema es legal Compadre, ¿qué más da? Si no se muera Pues no se levantará Pero a veces miro atrás Y me controlo Al saber que ya he gozado suficiente Pero a veces miro atrás Y me controlo Al saber que ya he gozado suficiente Ay hombre Porque el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Porque el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Lo mejor será que empiece a recogerme Y me busque una mujer buena y sincera Lo mejor será que empiece a recogerme Y me busque una mujer buena y sincera Ay hombre Porque el hombre cuando ya se envejece Necesito una buena compañera Porque el hombre cuando ya se envejece Necesito una buena compañera Que se para el tiempo Que deje de correr Que se para el minucero Que no quiero envejecer Que se para el tiempo Que deje de correr Que se para el minucero Que no quiero envejecer Vamos pa' to' lo pejorizar, las penas recordando del tiempo que he hecho las cosas buenas Dame un abrazo, abre la botella, bebe que la ronda de la verdadera brisa de allá Oye, niños, estos sueños ya no matan, compa, ese es Jesús, a ver mis besos parrados Música Tus encantos de mujer me han conquistado, porque eres tan bonita como una flor Todos a ti te miran con atención, y ya se vuelve loco mi corazón Mi linda caleña, eres linda y bella, todos tus encantos me hacen suspirar de amor Mi linda caleña, eres linda y bella, todos tus encantos me hacen suspirar de amor Música Tus encantos de mujer me han conquistado, porque eres tan bonita como una flor Todos a ti te miran con atención, y ya se vuelve loco mi corazón Mi linda caleña, eres linda y bella, todos tus encantos me hacen suspirar de amor Mi linda caleña, eres linda y bella, todos tus encantos me hacen suspirar de amor Música Tus encantos de mujer me han conquistado, porque eres tan bonita como una flor Todos a ti te miran con atención, y ya se vuelve loco mi corazón Mi linda caleña, eres linda y bella, todos tus encantos me hacen suspirar de amor Mi linda caleña, eres linda y bella, todos tus encantos me hacen suspirar de amor Mi linda caleña, eres linda y bella, todos tus encantos me hacen suspirar de amor Mi linda caleña, eres linda y bella, todos tus encantos me hacen suspirar de amor Mi linda caleña, eres linda y bella, todos tus encantos me hacen suspirar de amor Mi linda caleña, eres linda y bella, todos tus encantos me hacen suspirar de amor Oye compadre, ese es el sonidito, un dos tres cuatro Oye chicharito, saluda para ti chicharito del teclado Y arriba el américo muchachos Un dos tres cuatro Eso es, el sonidito Saborcito compadre, su bebecito Y hasta la gente hermosa Vamos a bailar, vamos a bailar Ritmo Saborcito Y va de nuevo compadre, como dice El sonidito Dice Y esa es la gente hermosa de Tiempo compadre Es un dos tres cuatro Más que la gente hermosa de Tiempo compadre, eso es un dos tres Más que la gente hermosa de Tiempo compadre, que el sonidito del teclado Esto está bueno Dice Gózalo, gózalo Mikey Tropical Un, dos, tres, cuatro Hey, 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 hey Saludos, saludos Para ti Para Mikey Tropical Eso Rico, mano, rico, como rico Saborcito Para toda la gente hermosa De Calicanto Otra vez Eso Sabor, compadre, compadre, compadre Con sabor Arriba, chiva Un, dos, tres, cuatro Hey, hey Pero muévelo, muévelo Oye, culebra ¿Qué pasa? Ahí para el saludo, por amigo El Magia Azul De Magupana Y el saludo, amigo Poca Luz Súbalo, animales Súbalo, animales Eso La cadera La cadera Sa, 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 sa Cintura, 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 cintura Cintura, cintura, cintura Oye, compadre Y ve, coja ahí la chaparrita De ahora, compadre Coja ahí la chaparrita De ahora, vamos Uy, 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 uy Al suelo, al suelo Al suelo Al suelo, 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 al suelo Oye, compadre Va a matar esa mujer, compadre Y arriba gente hermosa El Chimilacro Vámonos Y la gente de San Juan Arriba San Juan El Alto Yo te saludo Mateo Insustigado Freya Arturo Oye Y para la gente de Chimilacro Algo vale Otra vez, otra vez Eso Pero ya nos vamos ¿De dónde? ¿De dónde dice? Un, dos, tres, cuatro Vámonos Nos vamos Vámonos Nos vamos El solterito Conozco una nera Que la Zabló Que la Zabló Pero mira, esa negra no baila, se la toca Sus canteras no baila, se la flotan Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra no baila, se la toca Sus canteras no baila, se la flotan Y no para y no para de bailar Dice Conozco a una negra que las abloca Bailando que las abloca Adosando que las abloca Arrolla Conozco a una negra que las abloca Bailando que las abloca Adosando que las abloca Arrolla Sus caderas Pero mira, esa negra no baila, se la toca Sus canteras no baila, se la flotan Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra no baila, se la toca Sus canteras no baila, se la flotan Y no para y no para de bailar Esos pasitos Conozco a una negra que las abloca Conozco a una negra que las abloca Que las abloca Bailando que las abloca Pero mira, esa negra novela se la flota Se piensa en la novela se la flota Y no para, y no para de bailar Pero mira, esa negra novela se la flota Se piensa en la novela se la flota Y no para, y no para de bailar Pero mira, esa negra novela se la flota Se piensa en la novela se la flota Y no para, y no para de bailar Dice, vamos a hacer ritmo Esto sí que se va a poner bueno esta Dice, je, pa, la bala La bala baila, la bala Y la tienes que bailar Porque si no la baila se la puede disparar La bala baila, la bala Y la tienes que bailar Porque si no la baila se la puede disparar Dice, hey Y eso sí, bueno pues Eso Yo lo muevo, yo loco La bala baila, la bala Y la tienes que bailar Porque si no la baila se la puede disparar La bala baila, la bala Y la tienes que bailar Porque si no la baila se la puede disparar No witches weaknesses Si no la baila se la puede disparar La bala baila, la bala baila ¿Cywaler? Yo lo muevo, yo lo audition Por una baila baila Lo muevo, yo loedo Mano a las barrigas, mano a las barrigas Mano a las barrigas, mano a las barrigas Todo con abajo, todo mundo abajo Todo mundo abajo, todo mundo abajo Una mano arriba, una mano arriba Una mano arriba, una mano arriba Todos aplaudiendo, todos aplaudiendo Todos aplaudiendo, todos aplaudiendo ¡Que se oiga por esas palmas! ¡Que se oiga por esas palmas! ¡Que se oiga por esas palmas! ¡Vanda la bala, baila la bala y la tienes que bailar! Porque si no la baila se la puede disparar Mano a la barriga, mano a la barriga Todo el mundo abajo, todo el mundo abajo Una mano arriba, una mano arriba Una mano arriba, una mano arriba Todos aplaudiendo, todos aplaudiendo Hagan una bulla De la cumbia de los dos, que no baile sabroso Mira cómo baila, mira cómo goza Mira cómo mueve su gozo Mira cómo baila, mira cómo goza Mira cómo mueve su gozo Mira cómo baila, mira cómo goza Mira cómo vuelve su gozo Mira cómo mueve su gozo Mira cómo baila, mira cómo goza Mira cómo mueve su gozo Mira cómo baila, mira cómo gozo Mira cómo mueve su gozo No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Loco, 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 loco Y eso es la beca Miope, 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 miope No me aduce a cudo Loco, 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 loco Mamá, qué es esto, ya Vamos, qué es esto Vamos, qué es esto Vamos, qué es esto Vamos, qué es esto Saludos, amigos Al Freddy Punto Saludos, amigos Freddy Arturo El Camario Para eso del amor yo tengo buena suerte No te quieras que voy, a mí me siguen las mujeres Para eso del amor yo tengo buena suerte No te quieras que voy, a mí me siguen las mujeres Pero como yo soy un cabalín enamorado Juro que de una chica a mí se me ha escapado Pero como yo soy un caballero enamorado Juro que ni una chica a veces me ha escapado Si toco en una fiesta y voy de mentirito De seguida la chava me paga en el ojito Si toco en una fiesta y voy de mentirito De seguida la chava me paga en el ojito Me gustan las morenas, me gustan las juguitas Me importa que estén gordas, pasadas de flaquita Me gusta las morenas, me gustan las juguitas Me importa que estén gordas, pasadas de juguitas Yo muerdo por aquí, yo muerdo por allá Yo muerdo por delante, yo muerdo por detrás Yo muerdo por aquí, yo muerdo por allá Con ese camaleón te quedas a bailar Yo muerdo por aquí, yo muerdo por allá Yo muerdo por delante, yo muerdo por detrás Yo muerdo por aquí, yo muerdo por acá Con ese camaleón te quedas a bailar Fuego Una candela Ojalá Ojalá está abierta Hasta Guayal Candela Producción sorbija Yo bordo por aquí Yo bordo por allá Yo bordo por delante Yo bordo por detrás Yo bordo por aquí Yo bordo por acá Con este camarón Te quedas a bailar Yo bordo por aquí Yo bordo por allá Yo bordo por delante Yo bordo por detrás Yo bordo por aquí Yo bordo por allá Con este camarón Te quedas a bailar ¡Jubia! La cadera, la cadera, la cadera, ¡sabroso! 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 La cadera, ¡sabroso! La cadera, ¡sabroso! La cadera, ¡sabroso! 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 Y eso es la beca Miope, 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 novia de un sacudo loco, 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 loco Y eso es la beca, miope, 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 novia de un sacudo loco, 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 loco Mamá, ¿qué hiciste? ¡Vamos, rico saboncitos! Saludos, amigos, a Freddy Punto Saludos, amigos Freddy Arturo Saludos, amigos Saludos, amigos ¡Sé! Conos, conos más, Sema Un temita que trajimos de allá, de Veracruz Y esto se llama La burra, la burra terca ¡Suénale! Yo tengo una mola tuerta, que me da mucho trabajo Yo tengo una mola terca, que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro, se empieza a amar el relajo Cuando la pego del carro, se empieza a amar el relajo Juana, deja que te monte Juana, no se desaruda Juana, si llega más pronto Juana, yo te doy pastura Juana, deja que te monte Juana, no se desaruda Juana, si llega más pronto Juana, yo te doy pastura ¡Oye! Juana, yo te doy pastura ¡Oye! ¡Oye! Le puse por nombre Juana Pa' llamarla por su nombre Le puse por nombre Juana Pa' llamarla por su nombre Y la mola condenada Rebundando me responde Y la mola condenada Rebundando me responde Juana, deja que te monte Juana, no se desaruda Juana, si llega más pronto Juana, yo te doy pastura Juana, no se desaruda Juana, deja que te monte Juana, no se desaruda Juana, si llega más pronto Juana, yo te doy pastura Juana Juana, Carina, Castillo Es de su música Oh el acordeón Sabanero ¡Oh, yeah! Los dos no queremos tanto, que ya la gente murmura Cuando me ve con muchacha, se pone récord a juda Cuando me ve con muchacha, se pone récord a juda Juana, ya que se monte, Juana, no dejes de taruda Juana, llegamos pronto, Juana, yo te doy pastura Juana, ya que se monte, Juana, no dejes de taruda Juana, si llegamos pronto, Juana, yo te doy pastura ¡Y nos vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! Con la mano arriba con fe, con la mano arriba Y allá por el ritmo de Tehuatepec, Oaxaca Oye, suave Los dos nos queremos tanto, que ella es la que te murmura Cuando me ve con muchacha, se pone récord a juda Cuando me ve con muchacha, se pone récord a juda Guana, ya que te monta, guana Yo te doy pastura, guana Si llegamos pronto, guana Yo te doy pastura, guana Ya que te monta, guana No le tarula, guana Si llegamos pronto, guana Yo te doy pastura, guana Allá por la chuapa Veracruz Y allá en Veracruz, Osama Digital El Araña te saluda, hermano Con la mano, con la mano, con la mano arriba Y allá por la Juárez Ernesto Ruiz Y para Alegría Y para el representante de La Araña El gran amigo Pipo Y allá en Veracruz, Carlos Cruz de Selly Salud 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 En esta pachanga vamos a bailar Con este ritmo son vamos a gozar Que no pare nunca, nunca de bailar Pues desde el conjunto ya empezó Toca en la guitarra, toquen la coñón Toquen las maracas, también el saxo Ya que en esa noche no pares de bailar Porque en esta patanga ya va a comenzar Uno, dos y tres, moviendo los pies Cuatro, cinco, seis, lo invitan otra vez Siete, ocho, nueve, bailando tú lo puedes Para continuar, pues vamos a empezar En esta patanga vamos a bailar Con este ritmo son vamos a gozar Que no pare nunca, nunca de bailar Pues desde el conjunto ya empezó Toquen la guitarra, toquen la coñón Toquen las maracas, también el saxo Ya que en esa noche no pares de bailar Porque en esta patanga ya va a comenzar Uno, dos y tres, moviendo los pies Cuatro, cinco, seis, lo invitan otra vez Siete, ocho, nueve, bailando tú lo puedes Para continuar, pues vamos a empezar Las manos arriba 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 Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo A mover el cuerpo y todo lo que se pueda Y eso dice Y eso va para ti Áirelo, nada Y ánimo, ánimo El ingeniero del audio La cadera, la cadera, la cadera La cadera, la cadera, la cadera La cadera, riqui, triki, riqui, triki Riqui, triki, riqui, triki, riqui, triki Riqui, triki, riqui, triki La cintura, la cintura, la cintura, la cintura Excítame, excitame, excitame, excitame Excítame A ver, cómo suena, cómo suena el piano, el piano, chamán, cómo suena A ver, vamos Arriba el sabor de otro, y dale que no viene a nadie Hola, es Uno, dos y tres, moviendo los pies Cuatro, cinco, seis, lo invitan otra vez Siete, ocho, nueve, bailando tú lo puedes Para continuar, pues vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo una novia muy linda Que le gusta vacilar Ella lo baila y lo goza Con un ritmo sin igual Cada vez que voy al baile Ella me llama por ser Ella me dice mi rey Hoy si bailamos bebé Y como le dice compadre bebé Y como le dice compadre bebé Si como lo mueve lo bate Si como lo mueve lo bate Si como lo mueve lo bate Que rico chocolate Si como lo mueve lo bate Si como lo mueve lo bate Si como lo mueve lo bate Que rico chocolate Tengo una novia muy linda Y dirás que le gusta vacilar Como no Ella lo baila y lo goza Con un ritmo sin igual Cada vez que voy al baile Ella le dice por ser Ella le dice por ser Oye Hoy me dice mi rey Hoy si bailamos bebé Y como le dice compadre bebé Y como le dice compadre bebé Si como lo mueve lo bate Y como lo mueve lo bate Si como lo mueve lo bate Que rico chocolate Y como lo mueve lo bate Y como lo mueve lo bate Si como lo mueve lo bate Que rico chocolate Y como lo mueve lo bate Si como lo mueve lo bate, si como lo mueve lo bate Que rico chocolate Si como lo mueve lo bate, si como lo mueve lo bate Si como lo mueve lo bate, que rico chocolate Y así lo bailan, aquí en Villermoto, Tabasco En toda la central de Abasto Eso Y como lo mueve lo bate, si como lo mueve lo bate Si como lo mueve lo bate, que rico chocolate Si como lo mueve lo bate, si como lo mueve lo bate Si como lo mueve lo bate, que rico chocolate Ok si, doña Mondongo para ti Y esta canción va para todos aquellos que no quieren a su suegra Oye compadre, levanta la mano ¿Qué hiciste? El paisano de salud Vamos a bailar Vamos a gozar Oye compadre, nos metimos hasta la cocina Para pararte los caninas que son las suegra Y dice Así Y si tu suegra es Doña Mondongo Y me alegro la es Se fijan todo Y si tu suegra es Doña Mondongo Y salen corriendo y ve Y deja todo Ella es la reina del pozo Embajadora de Tamal Nunca en la para La boca no habla Siempre criticada Siempre chingosa Usa calzón de la talla 40 Y cada calzón que se pone revienta Agua chamacos Antes que la doña se convierta Todo punto levantando las manos Arriba A ver, a ver Las manos, las manos arriba Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Las manos, las manos arriba Las manos, las manos arriba Y arriba Y si tu suegra es Doña Mondongo Y me alegro la es Se fijan todo Y si tu suegra es Doña Mondongo Y salen corriendo y ve Y deja todo Ella es la suena de los camareros Siempre mirando Micro voces Nunca en la para La boca no habla Siempre que chica Siempre chismosa Usa calzón de la talla 40 Y cada calzón que se pone revienta Agua chamaco Agua chamacas Antes de que la doña se convierta Todo el mundo levantando las manos Las manos arriba Las manos, las manos Las manos, las manos Arriba 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 Y eso Y que se ve el ambiente Y eso Vaya compadre Y que rico lo mueve la chica de amarillo Vamos a bailar, vamos a gozar La guitarra Y si tú se graen, doña Mondongo Y ven y nos traen, se fijan todos Y si tú se graen, doña Mondongo Y sal corriendo y ve, y deja todo ¡Eso! ¡Llegó la hueva! ¡Llegó la hueva! Y si tú se graen, doña Mondongo Y peligrosa es, se fijan todos Y se va ¡Eso, padre! ¡Aquí es el paisano! ¡Oyelo! ¡Oyelo! Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar Lo que se ha puesto de moda En el paisano del hogar Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar Lo que baila doña Lola El baile de la cacerola Cacerola por aquí Cacerola por allá Calientan la cacerola Vamos todos a bailar Cacerola por aquí Cacerola por allá Se calientan los frijoles Ya vamos a ir a pasar Cacerola Cacerola, 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 cacerola Cacerola, 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 cacerola Cacerola, 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 cacerola Calometo la doña fina También lo baila Bartola Estruimos acelerados El ritmo la cacerola Lo baila gente a todos lados No me vayan a fallar, eso lo tocan los grupos, eso es lo mismo pa' gozar Cacerola por aquí, cacerola por allá, alienta la cacerola, vamos todos a bailar Cacerola por aquí, cacerola por allá, se calientan los frijoles y ya podremos ir a gozar Cacerola, 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 oye no Cacerola, 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 cacerola Y eso es pa' que lo bailes, con Limer, el huracán de los teclados Yo te saludo, yo te saludo, Jesús Pérez, oye no Has elegido cubial, gózalo, gózalo paisano Y esto es de Tabasco, de Tabasco De Tabasco pa' todo el mundo Odia Jungle 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 Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!